Y hoy hay una excelente noticia. Estoy recibiendo del Ministerio de Salud los datos de vacunación y lo que podemos informar con alegría, con orgullo del bueno a todas las familias nicaragüenses y a la comunidad internacional, es que en el transcurso de esta semana, y con las vacunas que han ido llegando al país, la Soberana, la Abdala, la Sputnik Light, la Sputnik V, también las donaciones que hemos recibido de Pfizer, el préstamo que hicimos al hermano gobierno y pueblo de Honduras, préstamo que vamos a estar devolviendo, honrando nuestros compromisos en los próximos días de vacunas Pfizer, que nos ha permitido iniciar esta semana la vacunación para las hermanas embarazadas y luego que ayer nos llegaran a través del mecanismo COVAX y la donación del pueblo y gobierno de Estados Unidos casi 320.000 vacunas Pfizer por darle continuidad a esta jornada voluntaria. Eso es lo más importante. ¿Y cuál es la buena nueva? Que en el transcurso de esta semana, hemos vacunado a 1.098.245 hermanos y hermanas. Y con lo que teníamos antes, hay un acumulado de 2.582.167 hermanos y hermanas vacunados efectivamente contra el COVID-19. Y esto equivale al 40.3% de la población total de dos años y más. Este es el dato sumamente valioso. Ya hemos logrado alcanzar el 40.3% de nuestro pueblo, de la población entre dos años y hasta la edad adulta, 40.3% de la población. Tenemos 52% a embarazadas, puérperas y lactantes. En eso, eso es lo que tenemos de cobertura en relación a la meta, a la población meta de embarazadas, puérperas y lactantes. Tenemos 19.5% para niños de 2 a 11 años. Tenemos 23.4% para adolescentes, niños también de 12 a 17 años, 23.4%. De 18 a 29 con Sputnik Light, 24.5%. Y mayores de 20 años, habiendo aplicado ya COVID-19, AstraZeneca y Sputnik V, más las vacunas Sputnik Light, que ya hemos aplicado 250.000 al día de hoy, ahí tenemos una cobertura de 30 para arriba, de 60.5%. En total, y esa es la buena noticia, 40.3% de nuestra población total protegida y voluntariamente. Hay que ser enfáticos en eso, porque eso refleja un nivel de responsabilidad y de conciencia que crece en esta patria bendita, en esta patria de todos, en esta patria digna, soberana, siempre, siempre llena de fe, siempre, siempre llena de amor. Y luego tenemos que esta semana vamos a continuar con, en todos los frentes, niños de 2 a 11, niños de 12 a 17, hermanas embarazadas y la población en general de 18 años en adelante. Vamos a continuar administrando segunda dosis de COVID-Shield, AstraZeneca y Sputnik V a las personas que fueron vacunadas con estas vacunas, con estas dosis de AstraZeneca, Sputnik y COVID-Shield y que tienen ya más de cuatro semanas de la primera, de la primera dosis. Así que seguimos adelante en los mil ochenta y siete puestos de vacunación, donde se va a seguir vacunando voluntariamente y con alegría y confianza en Dios, nuestro pueblo, pueblo bendito, pueblo de Dios.